Entonces eran todos piratas, todos los juegos de play 1 y play 2 Algunos han sobrevivido, otros que me he ido contrato con el tiempo Poquito a poco me van ampliando la colección Y porque no tengo tanta pasta de las que me gustaría Si no pues tendría mi casita con una habitación como la que tiene el puto espada, el hijo de puta Que no lo estará viendo Pero a pesar de que le tiro el hate No sé si sabrás quien es el espada rota Pero el cabrón tiene un setup que flipas el hijo de puta Más allá de como tenga montado y distribuido todo Sino por la colección que tiene de todas las consolas Y eso si que me gustaría a mi tenerlo en un futuro El otro día estuve viendo un tiktok de un pibe que sigo Que tiene toda la habitación entera Con mazos de estanterías, con todas las consolas Con todos los juegos Pero tiene una barbaridad de videojuegos Incluso con el precinto Pero es que yo eso de tenerlo en el precinto No lo veo, tío Y mira que tengo muñecos ahí en su caja Y todo, ¿sabes? Pero el tema de videojuegos los tengo para jugarlos No los tengo para Para dejarlos ahí de al horno Que obviamente si lo quieren vender en algún futuro Pues es entendible Pero ¡Ojo! Buenos días, profesora Garlick Lenora, querida Qué maravilla verte de nuevo Hotel Necesitarás esto para la clase de hoy Un pequeño obsequio para tu tía ¡Hola! Yo también quiero crecer contigo Igualita que la profesora Sprout Vaya cármico, tú Este año estará repleto de encantamientos y entusiasmo Pero lo más importante que cultivamos en herbología Es el conocimiento Un herbólogo prudente No teme más a la tentácula venenosa Que al vulvo botador Ah, por... 40 pavos los dos Bueno Bueno Hoy nos familiarizaremos con un tubérculo melifluo No está mal Pero hay varios juegos que están a punto de salir Por ejemplo, el Star Wars, el Jedi También tenía buena pinta ¡Uy! Mandragoras Ahora, sujetad Vuestra mandrágora por el zarcillo Y dad un tirón fuerte ¡Hostia puta! ¿La mandrágora? Pero todo depende de los juegos que jueguen Si te mola el básquet y tal Y quieres jugar de vez en cuando Por 20 pavos no está mal Si quieres jugar en modo carrera Tranquilito y demás Pero es que yo por ejemplo en modo carrera Como conozco los trucos Pues... Es súper aburrido jugar en modo carrera Qué cabrón, ¿eh? Qué guata Lo lamento Nos da la más difícil, ¿eh? Siempre La tuya estaba un poco madura Bueno Hasta la próxima Y si ahora hago un incendio y quemo todo ¡Habéis estado magníficos! ¡Ey, bro! Yo tengo que darte las gracias por... Bien La próxima tarea será plantar Dictamo en nuestras mesas de jardinería Ya podéis empezar Yo tengo que departir con nuestra nueva incorporación No me dejas hablar con el chaval Ya que me salvó el culo el otro día ¿Sabías que puedes usar la mandrágora para defenderte? Si prendemos fuego todo Menudo concepto Por culo ¡Incendio! Mirad algo He disfrutado Sí, profesora Primero, buen trabajo con la mandrágora Como dije antes Ahora procederemos a plantar Dictamo Vamos a por unas semillas Ya tengo algunas, profesora Las recogí en Hogsmeade ¿Has estado en el Magic Nip? ¡Maravilloso! Tu preparación te hará florecer He dispuesto en esta aula tu propia mesa de jardinería No ha sido fácil reservártela con tan poca antelación Sí, está segura Ahora planta las semillas ahí Y vuelve más tarde para cosecharlas Aun con el luz del sol y algo de magia Necesitan tiempo para medrar Casi está en el Tagoboyos Y esto se parece a la de las repas Por plantarlas, tío Las propiedades curativas del Dictamo Perdone, profesora ¿Qué debo hacer con las semillas de Dictamo? Me aburre esperar, eh Tu papel en este ejercicio de alquimia floral es sencillo Lleva las semillas a tu mesa de jardinería Siémbralas y espera a la cosecha Nueve minutos, tú Hay que esperar nueve minutos De nada, hombre Bien hecho Cuando se puedan recoger Podrá usar el Dictamo en la poción herbovitalizante Voy a poner la pastilla un momento ¿Qué le parece ramificar un poco más? Le voy a enseñar un tipo diferente de flora La col masticadora china Como irá descubriendo Hay plantas que resultan más útiles fuera del caldero Las coles se ponen agresivas cuando no tienen nada que morder Por suerte les he traído un maniquí Hágame un favor Déselo para que lo masquen Sí, profesora Es en el otro invernadero Justo al final de la pasarela que hay al fondo del aula Su compañero, el señor Pruitt Se ha ofrecido amablemente ahí con usted Venga, verme cuando haya terminado Ah, y cuidado con los dedos Que muerden ¡Suscríbete al canal! Estamos, estamos por aquí Estamos por aquí Estamos por aquí ¿Qué tal estáis viendo el juego? Está bastante interesante, ¿no? Está bastante interesante el juego Por lo menos para mí Como ya sabéis Soy un puto friki del Harry Potter Hay que salir hacia el otro lado ¿Tú qué eres, Draco Malfoy o qué? Siga así Los huertos requieren tanta... Cabría pensar que la profesora Garlick sería más cuidadosa con sus mandrágoras Hola, te vi de camino a Hogsmeade el otro día Encantado de conocerte Soy Leander Te enseñaré las coles masticadoras chinas Hay que subir estas escaleras Por favor, tú primero Bien hecho en defensa contra las artes oscuras, por cierto A ver, qué te esperas, chaval Tu duelo con Sebastián Y es bueno Se cree muy bueno Pero lo has hecho picadillo como si nada Ha sido genial Aquí es donde crecen las coles masticadoras chinas Adelante Coge unas cuantas coles Pero cuidado Vale, ¿ves ese maniquí? Lánzale las coles y ellas se encargan del resto Mantén L1, pulsa R para abrir la puerta Hostia, qué guapo, ¿no? Mira eso Se tampan cualquier cosa que puedan llevarse a la boca, supongo Qué guapo Mi madre plantó algunas en el jardín el año pasado para ahuyentar a los novos Le ahorró el trabajo, pero le hicieron trizas sus narcisos graznadores Vaya con las coles masticadoras, ¿eh? Así me gustan las plantas No como esos estúpidos bubotubérculos y bulbos botadores Quiero plantas que te ayuden en una pelea No digo que te haga falta Pero, bueno, imagina que no fuera un maniquí Aunque sea de una col, ¿eh? Vaya voz tenemos Supongo que podrían ser útiles fuera del invernadero No pasa nada por tener un poco de ayuda Aunque sea de una col Ahí fuera reina el caos Trolls en Hogsmeade y esas cosas Que no te dé vergüenza lanzar una verdura crucífera si hace falta Estamos hablando de marihuana Si te interesa, timófila y canaleja tienen más También tienen el tipo de plantas que tus padres no pondrían en el jardín Ya te haces una idea Pero bueno, creo que deberíamos volver a clase Tómate tu tiempo Te veo luego en clase Nunca sabes lo que puedes coger Así que vamos a coger todo lo que podemos Y seguimos con la negligencia de Hogwarts Plantando hojas de maría por todos lados Y con este útil recordatorio de por qué La mejor época para plantar semillas es hace meses La segunda es ahora Nada Estamos bien Se me da bien todas las cosas No puedo presumir ¿Qué decimos eso? Es que no nos interesa No Gracias, profesora Pero cuidar plantas no me emociona tanto ¿Ah, sí? No te percatarás de lo gratificante que es cultivar Ahí está toda una porreta Como decimos los herbólogos Toda una porreta Están más a la profesora Disfrutando con mis nuevos alumnos Profesora garlic Espero que esas mandra ahora les gusten Incluso ha recordado que me encantan las fresas Son lo más dulce que hay No me extraña que a los mages le gusten tanto Todos los productos que cautivan son de gran calidad Desde la raíz amarga hasta las vallas Espero que mi querida sobrina pueda aprender esa habilidad bajo su tutela Lenora la adora Y estoy convencida de que los demás alumnos también Con gran efecto El Leonor Everlight Me cago en la puta ¿No pasaron los minutos o qué? Tres minutos ¿Y qué hacemos en esos tres minutos? Nos tocamos los huevos O vamos a otra cosa y luego venimos Me quedó muy guapa la varita Ahí un poco distinta de la habitual Somos un camaleón Somos un camaleón Vamos a espiar a la profe Vamos a espiar a la profe Espiamos a la profe A la profa Profa, profa Profa Profa, profa Que guapo En un efecto Imagina que empezamos a aprender Se quema todo Se quema todo Se quema todo ¿Estás drogando? ¿Estás drogando? Se está drogando tú Vamos a bombarle Nooo, no women, no cry. Nooo, no women, no cry. Nooo, no women, no cry. Un minuto, un minuto, señores, un minuto y tenemos la planta. Es ridículo, tío Lo de... Plevioso, tío Es ridículo ¿No podemos hablar con ello o qué? Pero ¿dónde te mete la taza? ¿Dónde te ha metido la taza? Hace así porque se llaman Estamos aquí haciendo tiempo Nos queda un minuto del freestyle Un minuto del freestyle Inspeccionamos el dictamo Es el cañamo El tiempo que divaga nos proclamo No vale pena dispararle pa' poder volar Nos mandaron a las semillas pa' poder plantar Pero no es marihuana ¿Para qué hacer las cosas hoy? Pudiéndolas hacer mañana Y disparate Tipapapapapapam Nos quedan 26 segundos Es difícil improvisar durante esos segundos Hace tiempo que no lo hago Pero que te depo... Un día me tengo que poner en directo ahí Una tarde entera improvisando A ver qué puede salir Pueden salir cosas interesantes ¡La tenemos! Ya está, ¿no? Dale al free, dale al free Por eso de vez en cuando me gusta ver la FMS Porque quieras o no te inspira, tío Me ando bastante de oxidado, tío Me ando bastante oxidado Últimamente apenas escribo tampoco Siempre he dicho que viajar abre la mente Y eso me jode Porque antes sí que escribía cada... Pero esto ya me ha pasado más de una vez Me ha pasado de... De que hay ciertas épocas en las que no te sale nada En las que estás poco espeso Y esas cositas Pero bueno Pero son etapas Yo también hace que no rapeo años No, yo tanto como años no O sea, en cuanto a free Tampoco Pero hacer batallas eso sí que años Hice una batalla hace... Dos, tres añitos Pero bastante mal, tío No tengo tanta agilidad Por ejemplo Ya sabéis que ahora los formatos que...